Gracias. Como se dijeron al principio, yo pertenezco al Comité de la Investigación Científica de la Universidad y como me miraba, tiene un fuerte sesgo. Así está casi todo hecho. Las sociedades occidentales se enfrentan al agotamiento de recursos, el envenenamiento de ecosistemas, de una creciente y peligrosa brecha entre pobres y ricos. De la mano de la Revolución Verde primero y de los objetivos transgénicos después, se ha afirmado que el aumento de la producción de alimentos de esta manera obtenido sería una solución eficiente para el hambre del mundo. Nunca se ha producido tanto alimento como ahora y en teoría es suficiente para asociar la población. Sin embargo, nunca hubo tantos hambrientos todavía. En este momento tenemos mil millones de personas que tienen hambre. En la era de la revolución biotecnológica y la medicalización de la vida, la medicina es presentada todo el tiempo a la población con una nueva panacea y a diario se comunican avances en salud. Estamos fantásticos. Yo no me doy cuenta. No suele mencionarse que la obtención de nuevas drogas mueve miles de millones de dólares y genera negocios de una entidad increíble. Para darles un ejemplo de un informe de médicos sin frontera del año 2006, entre 1986 y 2006, el gasto global en generación de nuevos medicamentos pasó de 20 millones de dólares, millones de millones de dólares, a 106 millones de dólares, a 106 millones de dólares, pese a esto, la Organización Mundial de la Salud señala que mil millones de personas han entrado al siglo XXI sin beneficiarse de la revolución sanitaria. Poco se difunde y mucho menos se debate acerca de las razones por las cuales el 80% o más de esta enorme masa de recursos se invierte en los problemas de salud de menos del 20% de la población del mundo, que es abandonada a su suerte y muere sobre todo de enfermedades infecciosas, la mayor parte de las cuales son enfermedades olvidadas, una de las cuales es el Chagas, nuestro Chagas. Ante estos y otros problemas éticos, al parecer inesperados y desconcertantes, desde el punto académico se levantan voces de alarma, pero son voces que no tienen el vigor que podrían tener y llegan muy poco a la gente, y los problemas aumentan sin cesar. La compartimentalización del conocimiento y la lógica utilitaria en el campo científico, atando al concepto de un universo de unidades aisladas y aislables, comprensibles en sí mismas, nos andan a preguntas pequeñas, producen soluciones simplistas y generan la riesgosa idea de que los cambios introducidos en los sistemas sólo provocarán modificaciones acostadas, predecibles y controlables. El pensamiento científico que prevalece aparece peligrosamente incapaz de comprender que la capacidad predictiva es menor cuando los objetos de estudios son complejos y se mueve como si de verdad tuviera certidumbres. El intento de seguir dividiendo la dificultad es carcasa porque se abandona y no se intenta abordar el azar ontológico, los cambios y los desequilibrios. Se piensa poco en los efectos múltiples de los cambios introducidos y su impacto retroactivo. Se ignora que los sistemas cambian permanentemente. Se olvida que los seres vivos no son entes aislados, que se puedan manipular sin esperar que se produzcan cambios no previstos. Es ignorar el imperativo de, actúa de tal modo, que los efectos de su acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica, según el principio de responsabilidad de Hans Jonas. Los resultados pueden ser y son peligrosos para la salud y para el ambiente. Pese a la imperiosa necesidad de la transdisciplina, el encierro disciplinar sigue siendo marcado y la ciencia prevalente parece incompetente para dar respuesta a los grandes problemas de cada alumno. La ciencia ha progresado, pero convertida en técnica, al hacer posible el dominio humano sobre los entes de la naturaleza. Pero la tecnociencia, que consigue hacer funcionar cualquier cosa, no revela verdades. Poco y nada se problematiza respecto de qué es la ciencia, sus dudas, sus contradicciones y limitaciones epistemológicas y sobre la imperiosa necesidad de la reflexión génerica. Yo personalmente pienso que la inmensa mayoría de la población no tiene la más mínima idea de qué es la ciencia. La universidad, y con mayor responsabilidad la universidad del Estado, sostenida por el dinero de todos, debe ser un sitio de punta en la consideración y reflexión sobre qué entendemos por innovación en la cultura. Debe ser un vehículo de ideas que aliente el debate y la más amplia participación en áreas de la producción de conocimiento. Sin embargo, los sistemas de evaluación para docentes e investigadores, producidos sobre todo desde la década del 90, tienen un fuerte acento en la cuantificación de la eficacia y son al mismo tiempo fuertemente burocratizados. Otro problema es el premio a la hiperespecialización, ya que mientras más especialistas se estén, mejor ranqueados se quieran. Es un sistema en un sistema de dualidad y científica. Yo le pregunto, le pregunto al panel y le pregunto al público, ¿hay suficiente espacio y libertad intelectual para el desvío, para el desafío innovador a las normas antiguas? ¿No se reduce peligrosamente la posibilidad auténtica de innovación? Las exigencias de la investigación financiada con el mercado pueden afectar el debate científico, la naturaleza abierta y comunicable de la ciencia, así como la cucha de tecnología para satisfacer legítimas necesidades humanas. Los recursos para investigación de origen público resultan cada vez más insuficientes, por lo que los investigadores se ven impulsados a buscar en el mercado nuevas maneras de financiarse. Desde el punto de vista ético de ellos comportamientos, no es ni bueno ni malo. Lo que sí debe tenerse presente es que la sociedad confía en la universidad, organismo de bien público, ejerce sus funciones de docencia, investigación, extensión y transferencia con juicio independiente, sobre base de principios y criterios que no son necesariamente coincidentes con los intereses de la lógica del mercado. Pregunto yo, ¿cuál es el rol del Estado en relación a la ciencia, su producción, comunicación y discusión? Y el de la universidad, ¿más relación con la sociedad, con el mercado o con qué? Los conflictos de intereses en la investigación científica son circunstancias en las que el juicio respecto a la integridad de una investigación puede ser indebidamente influenciado por la existencia de intereses secundarios de tipo económico y o personal. Nunca o casi nunca se debate acerca de su existencia entre investigadores, sociedades científicas, editorialistas de las revistas y medios de comunicación en general. Y me atrevo a pensar que la población general sabe muy poco de ello. ¿Cómo se podría avanzar en transparentarnos? ¿Son suficientes los mecanismos de controlor existentes para garantizar la debida transparencia en los convenios entre los organismos de ciencia y el mercado? Aunque se suceden conflictos éticos en todos los ámbitos de la ciencia, son mejor conocidos algunas prácticas reprochables en el campo de la investigación bionémica. Sobre todo porque las revistas científicas del primer mundo las examina y debate continuamente y minuciosamente, y sus medios de comunicación suelen discutirlas para que la población pueda tomar conciencia del problema. Tal es el caso de la cuestionable práctica de los laboratorios farmacéuticos de imponer por contrato confidencialidad a los investigadores obligándolos a retrasar, aún prohibiéndole la publicación de resultados adversos al producto que se desea comercializar. La declaración de decir que expresa con claridad que en la investigación de nuevas drogas deben publicarse los resultados positivos y no negativos. Sin embargo, esto no siempre sucede, con los consiguientes errores y peligros. Recientemente, el Congreso de Estados Unidos ha publicado una ley, perdón, tronco y la ley, que exige que los resultados negativos y no publicados deben serlo dentro de un plazo máximo de 5 años, a partir del momento de la apuesta de la droga en el mercado. Sería interesante preguntarnos sobre estos aspectos que parecen lo suficientemente importantes como para que el Gobierno de Estados Unidos no se involucre para ellos federales. ¿Por qué los medios locales ocupan tan poco de las dudas éticas que concita el proceso de obtención de nuevos medicamentos y por el contrario suelen comunicar resultados de modo que todo el mundo tiende a creer que son muy objetivos? ¿No influye esto en el nefasto proceso de medicalización de una sociedad desinformada? Para ir terminando mi exposición. En el entramado de la ciencia, solo una apariencia aséptica coexisten negocios, dinero y poder, subyacentes a las decisiones políticas sobre qué se investigan, cómo se investigan y quiénes investigan. Se ha dicho que la biología perdió su inocencia en África y que la física la perdió en Hiroshima. Pese a lo cual, continúa transmitiéndose fuertemente la idea de objetividad y neutralidad científica. En una impugnación ética al mito nunca existir inocente de una ciencia exitosa, objetiva y moralmente neta, ante los desastres de ciertas aplicaciones, podemos preguntarnos por qué la ciencia suele ser presentada a la población como una terza avenida hacia descubrimientos en beneficio de la humanidad. ¿Qué denotan, por ejemplo, las consecuencias no buscadas o perjudiciales en el ámbito de las ciencias agrarias, con el uso de agrotóxicos que el Estado autoriza, pero que daña la salud, con el de la medicina y la investigación farmacéutica, con la aparición de múltiples medicamentos poco amigables con el ser humano, pero muy asociados a los intereses de la industria farmacéutica? La complejidad oncológica del universo y del mundo quita fundamento al concepto prevalente de que sólo los expertos pueden ocuparse de la ciencia, de sus objetos de estudio y de sus métodos. Se olvida demasiado a menudo que al decir la de la cortina, nuestro mundo humano resulta incomprensible si eliminamos esa dimensión a la que llamamos moral. Los recursos técnicos no son suficientes, ya que es un hecho que no todos los seres humanos gozan de un nivel material y cultural que haga posible el disfrute de sus derechos y esa inequidad nos debe interpelar. El mundo académico no debe permanecer atado a pensamientos únicos, tan caros a la lógica del mercado, ni menos aún, reducir responsabilidad. Como nunca son necesarios en estos momentos, sensibilidad, inteligencia, esfuerzo y razón. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.